Hola, hola amigos, bienvenidos a otro video más. El día de hoy pues nos encontramos aquí donde está posando Doña Lucita, ¿verdad? Ya que ustedes pues en los videos anteriores se han dado cuenta que lamentablemente a Doña Lucita pues le ha ido mal en cuanto a dónde vivir. Que pues primero estaba posando acá, donde está actualmente. Luego pues tuvo unos problemas y tuvo que salirse de aquí. Se fue como para el centro, se podría decir, del Rosario. Luego, no sé por qué razón, tuvo que salirse de donde estaba también. Y empezó a alquilar gracias a unas personas de donde las sacamos hace unos días y se volvió a venir para acá. De allá se regresó, se salió prácticamente porque había unas suscriptoras que la estaban apoyando, pero lamentablemente pues ya no siguieron apoyándola. Entonces Doña Lucita pues no tiene como el dinero para pagar renta, ¿verdad? Entonces por eso nuevamente se vino para acá a posar, pero pues no está muy seguro de que esté aquí. Ya que pues no están muy contentos, ¿verdad Doña Lucita, de que ella haya vuelto, ¿verdad? Entonces pues sí está bastante difícil la situación de Doña Lucita, porque cómo cuesta eso de andar de un lado a otro, ¿verdad? Porque al no tener dónde ir, ¿verdad? Al no tener un terreno propio, como decimos, ¿verdad? Ya con un terreno propio uno, aunque sea con una casita de láminas, pero a uno nadie lo saca de ahí, ¿verdad? Entonces Doña Lucita hace mucho rato, pues ella viene suplicando ayuda para, ella dice la mitad de media tarea, ¿verdad? Pero lamentablemente tampoco se ha recaudado dinero para eso. Pero el día de hoy nosotros traemos una buena noticia para Doña Lucita. Cuéntame, Doña Lucita, ¿cómo ha estado usted principalmente acá? Pues no soy tan tranquilo, soy. Sí, pues. Tú bien, ¿dónde está directamente? Ya me estoy contenta, tranquilo, pero así no estoy tan tranquila. Hay problemas. Sí. Es como estar en un terreno propio de uno, que nadie le dice nada a uno. Mira ahora mis pobres pobres, con que se estuvieran presos los pobrecitos. Y es que cuando tienen libertad de ir a rascar, a comer gusanitos. Sí, pues. Pero tal vez a alguien le desea apoyar para hacer su curralito, Doña Lucita, más grande. Oye, aquí hay espacio. Sí, sí. Yo creo que habría problema en hacerle, si a alguien le desea apoyar un curral, ¿verdad? Sí. En decirle que mis hijos tienen un día a traerle estufo. Allá está recomendada ahí arriba. ¿No le han ido a traer? No puede, porque a veces viene encansado, el agua cae luego. Y su bonilla. Ay, está. Es muy grande. Es muy pesa. ¿No es la ecológica ahora? Ah, es cierto. Según yo que era de mesa. Ajá, la de mesa. No es la ecológica. Sí, sí. No, esa pesa demasiado. Fue donde usted se ve en la cabeza con esa, ¿verdad? Todavía. Solo las vainas. Todavía tengo el cómico aquí que me arde. Sí, lo que pasa es que él se levantó la plancha y le caeron todos los fierros en la cabeza. Y yo se lo estaba dando así para que no se lastimara. Pero es que como no sabía, no me había fijado. Yo pensé que era solo una plancha, no tenía nada. ¿Y qué si tenía sube? Sí, tienes razón, que uno solo no puede. Sí, no puede. Pesa demasiado la azufa ecológica. Sí, bueno, pues doña Lucita, después de mucho tiempo, ¿verdad? De que usted, pues, tenía ese deseo y había pedido ayuda para tan siquiera un poco de un terreno, a la mitad de un terreno. Sí, es cierto. Pues, déjeme contarle que Araceli Hernández se comunicó con Charly y ella envió una ayuda para su terreno. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Muy agradecido, señor. Dios que le bendiga. Ahí le puede, si quiere agregar algo, Araceli Hernández, se llama la persona que le envió el dinero. Gracias, Madrecita linda, que usted está mandando ese dinero para mi media tarea tan siquiera, señor, donde voy a estar seguro con mi hijo, señor. Gracias, Mamadita linda. Se lo agradezco. Dios que le bendiga siempre, ya que todo el mundo se da cuenta que en mi vida no hay ninguno quien me apoye. Yo no tengo mamá, no tengo papá, no tengo marido, pero ni hermano, ni buenos hijos tengo madre. Gracias, Mamadita linda. Dios que le bendiga. Bueno, entonces, doña Lucita, le voy a hacer entrega. Yo sé que tal vez la mitad de un terreno, pues, está bastante caro, pero al menos, pues, ya tenemos un fondito, ¿verdad? Y ahí, si alguna persona, pues, quiere seguir apoyando para realizar la compra del terreno de doña Lucita, pues, qué bueno sería, ¿verdad? Y sería de gran bendición para él. Entonces, ella mandó dos mil quetzales para empezar con el fondito, ¿verdad usted? Ah, sí, ¿verdad? Ya, pues, si más personas se quieren unir y logramos llegar a esa cantidad, pues, sería buenísimo. Es cierto, señor. Pero para empezar, gracias a Dios, ya tenemos algo. Son dos mil quetzales los que envió ella a través de Charlie. Entonces, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Dos mil quetzales para empezar con la recaudación de la media tarea, se podría decir. Sí, pues. Ajá. Entonces, que sinceramente, cuando nos contó Charlie, pues, nos llenamos mucho de alegría, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta que cómo cuesta... Lo que ha sufrido ella. Sí, bastante. Cómo cuesta andar de un lado para otro y no tener un lugar fijo donde estar, ¿verdad? Entonces, a la Celia, muchísimas gracias por enviarle ese dinero ahí a doña Lucita. Y, pues, si más personas quieren seguir colaborando para comprarle su terreno, pues, qué bueno sería. Bienvenido, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ahora voy yo. Ahora voy yo, voy a decir la merda. Pero dejé mi teléfono. La suscriptora mandó la cantidad de mil quinientos veinticinco. Ya se entregaron mil quetzales. Una de las beneficiadas fue doña Vilma, que se le llevaron cositas para su bebé, como leche, agua y pañales, si no sé mal. Entonces, ahí están los videos. Eso ya se entregó hace rato, pero yo tenía en caja la cantidad de quinientos veinticinco. Entonces, la suscriptora ya me dio instrucciones y me dijo que se lo entregara a doña Lucita. Y yo, pues, le sugerí que si se le dejaba para su terreno, ya que ella me había dicho que era para la renta. Pero acá no están pagando renta y doña Lucita ya no está allá tampoco. Entonces, prácticamente quedaría bien para su terreno, ya que víveres se le acaban de traer. Y me dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Entonces, mira doña Lucita, yo le voy a entregar el último fondo que tengo de parte de Juanita. Muy bien, señor. Y es para la compra de su terreno. Acá hay cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, quinientos veinte y quinientos veinticinco. Es cierto. Si le quiere agregar algo a ella. ¿Cómo es que se llama? Juanita. Gracias, Juanita, por la bendición que usted me mandó. Gracias a Dios. Gracias, señor. Se le va a lograr, doña Lucita, primero Dios. Gracias a Dios, señor. Mire que los suscriptores ya han visto su necesidad. Y saben que lo primordial ahorita es un terrenito porque doña Lucita ha dicho que sus papás no le heredaron. Y es que es difícil cuando uno empieza a desear. Sí. Si no trabajamos, no tenemos nada. Es cierto, señor. Y yo lo digo porque nosotros tampoco nos van a heredar nada. Y si nosotros no trabajamos y no hacemos nuestras cosas, no vamos a tener nada. No hay herencia. Sí, es él. Pero ahí sí que esperemos en Dios que más personas se unan para lograr a cabo este proyecto. Ya que acá pues hay algunos terrenitos en venta, pero también cariñosos y ahorita no alcanza. Pero poco a poco esperemos que las personas manden sus aportes para usted. Ya que usted ya tenemos varios años, se podría decir, de conocerla, pero no se ha logrado lo del terreno. Más se han enfocado en su salud. Y ha sido bueno porque gracias a eso se ha levantado doña Lucita porque antes la sacábamos acá, como ella dice, cargada a los patos. Sí, es cierto. Pero gracias a Dios se recuperó y ahora pues... Por un Raulín. Me llevo aquí para arriba. Es que es bordo. Raúl ya es que la sacaba. Sí. Para allá. Qué bueno, ¿no? Yo llevo con que se fuera muñeco de hula. Sí, mis caminos. Y es que a doña Lucita ya le había andado un tiempo de vida. Sí. Esa que le dijeron de que ya tenía tanto tiempo de vida. ¿Cuándo la conocimos, doña Lucita, cuánto le habían dicho que iba a dar? Ay, no sé, sé, no me acuerdo. Eran meses nada más. Y mi hija me llevó aquí, aquí por Coyolate. Hay una señora buena, dice, no sé qué, es doctora parece. Me llevó mi hija allá. Y cuando yo vi, me dijo, ¿qué es mambo? Yo solo voy a hacer los papeles, me... Ah, vaya, mi hija. Aquí me quedé. Cuando venía mi hija, colorada, traí los ojos. ¿Vos, mi hija, qué te pasó? Nada, me... Yo pensé que le pasó a alguien en el camino. Nada, me... Y ahí se desató, me dijo. Mambo, dice la doctora allá donde yo lo vi, me dice que si tenemos piso, que le hemos que comer, que le hemos que tomar, porque usted ya madre mañana pasase a morir, dice. Me dijo. Así te dijeron. Sí, me dijo mi angélica. Me puse a llorar. Bueno, mi hija, sí, me voy, mi hija, cuida a tus hijos, cuídate vos también, porque llegó la hora, llegó el día que me voy a ir. Eso sí, pues está bueno, mi hija. ¿Qué podemos hacer, le digo? De ahí me limpié los ojos. Y ahí le digo, mira, mi hija, conformemos, mi hija, yo sé que no me voy, le digo. Yo sé que no me voy a ir. Y yo le voy a tomar la fe a Dios que no me voy, no me voy. Desde ahorita, mira, voy a rodillarle. Lo que yo hice, doble mis canillas, le pedí a él. Y mira, aquí estoy ahorita. Qué buena de que Dios tiene misericordia de nosotros, madre, que todavía se compadece de nosotros, a pesar de que somos unos grandes pecadores y de que cometemos errores, ¿verdad? Bueno, me dijo a él, perdóneme, padre, discúlpeme, le decía, yo ha pecado, le dije. Yo sé que usted me va a perdonar, le dije, pero ya no lo intenta hacer, padre, le dije. Perdóneme, papayito lindo, le dije. No quiero dejar mi hijo, le dije. No quiero ver enseguida, padre, le dije. No quiero dejar más grandecito, le dije. Ah, le dije a él que me esculpara y que me perdonara. Porque yo sí, yo sentí que ya iba allá para mi terreno directamente. Pero gracias a Dios que no, aquí soy todavía. Qué bueno, señor. Y eso es bueno, ¿verdad? El que esté todavía conmigo. Y eso se admiró al pobre señor que nos atienda a nosotros, un barbudo él. Cómo, cómo está doña Lucita, digo yo, cómo hizo para estar en estos, en estos tiempos, digo. Con nosotros, en veces. Se me enamoró bastante, ¿verdad? Sí, en veces yo miro el teléfono de la Angélica. Ahí me doy cuenta yo cuando él dice las palabras. Sí, pues. Entonces, si alguien más desea apoyar, pues muchísimas gracias. Ahí aparece nuestro número de teléfono. Mientras tanto, vamos a dejar este video por acá y nos vemos en un próximo. Adiós. Adiós.